Y ahora ya mismo establecemos el diálogo con el doctor Edgardo Miller, nuestro especialista justamente en temas judiciales y policiales. Edgar, querido, bienvenido. ¿Cómo va eso? Fresquita la provincia, ¿no? Fresquita la provincia. Está un poquito mejorando el clima, por lo menos. No, no está tan bueno. Mucho me da. Mucho me da, sí. Pero bueno, por lo menos un chaparroncito para darle un respiro a la gente. No alcanza, sí. Pero bueno, por lo menos algo de a poquito. Esperemos que por lo menos en las próximas horas continúe un poco esta lluvia para sacar un poco la sequía de encima, ¿no? Ojalá, ojalá. Es necesario. Edgardo, una semanita complicada también en materia justamente judicial, policial, los últimos hechos que se vienen desarrollando. Ya un poco el cierre de este caso justamente de Fernando Baezosa. Están las preliminares ahí, a ver qué resolución se toma finalmente. Se han tomado su tiempito los jueces para, bueno, definir este tema tan dramático, ¿no? Bueno, a ver. Fue semana de alegatos. Miércoles, el Ministerio Público Fiscal, los dos fiscales, y la defensa, perdón, y la querella, en particular donificado, el salvado de la familia de Fernando Baezosa. Y en el día de ayer estuvo Tomei, el defensor de los ocho imputados. Yo creo que se saquen la costumbre de decir de los ocho rugby. Primero, no todos juegan al rugby. Segundo, son personas ciudadanas comunes y corrientes. No tienen ningún privilegio. No hay que tampoco clasificar los ocho rugby como si precisamente estamos también calificando la conducta de un deporte que se practica en la Argentina. Bueno, veamos, a ver. A mí no me gustó, los alegatos muy pocos me gustaron realmente. Me pareció que los fiscales tal vez tuvieron un poquito más de técnica jurídica en la expresión, en el vocabulario. Me pareció muy vulgar, con pocos tecnicismos, con poca explicación jurídica. Alegatos que son bastante inéditos, mostrando la prueba nuevamente, la prueba que ya se había... Porque, a ver, acá estamos con la interpretación del juez y lo que se llama la prueba tasada. Bueno, aquí lamentablemente se hizo un día muy largo el miércoles, donde se pusieron punto por punto, pero tiene algunos logros interesantes la participación del particular damnificado, con precisamente la ubicación, seleccionando con color a cada uno de los imputados, lo que permitió ubicarlos a toda la escena del crimen. Paso uno, importantísimo. Después estuvo muy bien el doctor Améndola, inclusive el doctor Améndola dijo, se quebró, se quebró en un momento, cuando miraba a los padres de Fernando, que es una cuestión que obviamente suele suceder. A mí que me ha tocado, como te decía en otras entregas, hablar con la mamá del soldado Carrasco, hablar con tanto tiempo con Ada Morales, bueno, con tantas madres y padres de víctimas de hechos delictivos, bueno, uno sabe que precisamente causa esta sensación. Lo interesante es el planteo que hace la defensa de ubicar a todos en el mismo lugar, a la misma hora, y además imputándonos a todos de haber golpeado y haber participado en el homicidio. ¿Por qué? A ver, en primer término, ¿qué es lo que quedó demostrado? El primero quedó demostrado que todos participaron. Hay prueba testimonial, hay 23 testigos que desfilaron, muchos voluntarios que han visto la capacidad que tienen los medios de comunicación, se han presentado testigos que son de Córdoba, a declarar lo que vieron, primer punto. Segundo, la prueba de los videos es contundente, y evidentemente también la pericia, la necropsia, arrojó resultados importantes. ¿Esto qué ubica? Primero, a los ocho imputados y procesados con prisión preventiva de hace tres años, lo imputan en el lugar del hecho y en la participación del hecho. Lo segundo que está probado es la legocía y la indefensión de Fernando Valle Sosa, que estaba comiendo un helado, lo golpean, lo tiran al piso y lo golpean hasta matar. Hay la indefensión que es el agravante, uno de los agravantes que tiene el homicidio, lo saca de la calificación de homicidio simple de 8 a 25 años. Ya estamos hablando de homicidio agravado con pena de perpetua, para ser absolutamente claros. Y además, evidentemente, las palabras finales de la mamá de Graciela, de la mamá de Fernando, son muy contundentes. Y si bien uno puede pensar que tal vez los jueces ya tengan tomada la decisión de lo que van a votar cada uno, porque se hace un voto cada uno, yo creo que, evidentemente, en muchos casos, y ayer me refería en La Nación Maldes, decía un querido colega, a Hugo Machiavelli, que en el caso de María Soledad Morales, el último en alegar fue el doctor Avellaneda, abogado defensor de Luis Tula. Termina de alegar y a los 40 minutos se conoció la sentencia. Quiere decir que el alegar no fue tomado en cuenta en ningún momento, porque la sentencia ya estaba escrita. Yo no te digo acá, Pedro, que está escrita. Ahora pasemos al otro día. Bueno, balance. Para mí, muy pobre desde lo técnico. Contundente desde lo probatorio, pero eso se prueba durante el debate. Al día siguiente, había una amenaza, entre comillas, de que el doctor Tomé iba a usar todo el día para alegar, pero, evidentemente, no hizo un alegato muy largo por muchas cuestiones. Primero, porque es la prueba contundente. Segundo, porque se la juzgó por una absolución que no va a funcionar bajo ningún punto de vista. Como dije antes, está muy probada la participación. Y porque, además, hay un hecho contundente. Hablan de homicidio en riña. El homicidio en riña es cuando no se puede identificar a quien fue el autor de la agresión. Cosa que en este caso no pasa. Está perfectamente demostrado con los videos y se graficó perfectamente la participación de cada uno de ellos, ¿no? Además, sí, exactamente. Además, no hay homicidio pretintencional. Esto no es de que ellos lo golpearon sin saber lo que podía pasar. Cualquier ser humano sabe muy bien, sin conocer de leyes, que si le patea 22 veces la cabeza es cara. Entonces, no me vengan a mí que ahora que no sabían. Bueno, la de Tomei es defensor, yo lo entiendo. Él defiende. No tiene mucha chance, mucho margen, porque se está jugando el pellejo ante... Porque vos imaginate, si le bajan ocho perpetuas, fíjate qué carga va a tener precisamente en su trayectoria profesional. A los abogados no nos gusta perder juicios, pero menos contundentemente. Yo recuerdo mi gran maestro, doctor Omar Belgarias, fue el defensor de Fabián Tablado. Y a Tablado le dieron uno menos que la máxima del homicidio simple, que eran 25, le dieron 24. Y Omar llegó casi a pelearse a trompada con los jueces, porque obviamente para un gran penalista como fue Omar, evidentemente era una mancha. Entonces digo, lo de Tomei, esto también es parecido a lo de Tenka. Cuando Adrián Tenka toma la defensa de Mangieri, yo me lo cruzo y le digo, mirá, Adrián, me parece que es una defensa imposible ya. Mangieri no tiene ninguna posibilidad de cavar a una perpetua. Bueno, evidentemente es así. Hay que entender a Tomei lo que hace. Tomei lo que hace es tratar de quedar posicionado. Después, obviamente, hay la apelación, hay dos instancias más. Claro. Pero además se produjo ayer lo que tiene que ver con las últimas palabras de los acusados. Dice, sí, porque tenían un cassette. Evidentemente, nosotros, los abogados, preparamos a las personas cuando van a declarar, porque tenemos una estrategia. Esto no es ilegal, no es ilegítimo. Aparte, ellos lo que pretendieron hacer es cambiar la imagen. O sea, delante de la gente, delante de la sociedad, porque estaban... Millones de personas estaban viendo y escuchando. Yo escuché por radio las palabras. Y creo que al que le cayó la ficha fue a Tom Sheik, cuando se emociona y se quiebra. Pero yo no creo que se quiebre por el homicidio. No, porque estaban los padres por una cuestión que saben realmente que la cosa es muy delicada. Son 50 años. Acá a los 35 años, estas personas perdieron el resto de sus vidas. Claro. Y fíjate que ninguno de ellos dijo somos inocentes. Ninguno de ellos se reconoció. Mencionó esa palabra, claro. Ninguno dijo nos fuimos nosotros. Claro. Porque el margen para la defensa, a veces cuando hay duda, para un indubio de correo, acá no va a haber indubio de correo porque no hay beneficio de la duda. Acá lo que es fundamental es el video con el aporte de los testigos. Eso es fundamental. Claro. Ahora, que los jueces entiendan que uno participó menos, otro, bueno, será cuestión de discusión. Y después los fiscales y el particular beneficiado apelará y si es perpetua o la que sea va a apelar Tomei. Pero lo cierto es que vamos a un veredicto condenatorio y con alta probabilidad de que la mayoría del grupo, no sé cuántos reciban, si no es todo el grupo, porque tal vez el tribunal en primera instancia actúe severamente y decrete la pena de prisión perpetua. Esto es importante. Además, hay que ver si tampoco ninguno de ellos habló de los antecedentes, que es importante. Vos sabés que el antecedente, cuando juega en contra, cuando una persona tiene un antecedente penal, él no agrava la pena, pero sí agrava las condiciones de detención. Por ejemplo, una persona que tiene, ellos tienen antecedentes penales, dos o tres que tienen, ellos no van a gozar en ningún momento de una salida o morigeración, es decir, arrepo domiciliario, de una condicional, porque ya son reincidentes. El código que hizo buscó la vuelta, ya que no se puede condenar a alguien por un delito que ya precisamente lo cumplió, por eso está el famoso no ambiciniden, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma materia, por el mismo hecho. Entonces, evidentemente, el código procesal buscó esta alternativa. ¿Esta alternativa qué significa? Que esta persona no va a tener bajo ningún punto de vista ninguna posibilidad de ningún beneficio de lo que tengan antecedentes. Ahora, vos me decís el 6, ¿por qué el 6 si era el 31? Bueno, evidentemente va a ser una sentencia, no sé si van a leer el 6, porque no lo dijeron, parte de dispositiva... Querrán descomprimir tal vez un poco la cosa, ¿no? Bajar los niveles de detención que hay. No, van a escribir mucho, porque hay que ver qué leen, si la parte de dispositiva y pasan para marzo, como hicieron con Cristina, la parte de los fundamentos. De los fundamentos, claro. Aquí va a ser una larga sentencia, porque hay mucho que explicar. Y no te olvides que los jueces votan independientemente de cada uno, y si cada uno tiene una visión distinta, va a votar distinto, y si están de acuerdo, van a adherir al voto, y por lo tanto, la adhesión al voto significa que vota exactamente lo mismo que el colega. Ahí se resume un poco el trabajo, pero si hay divergencias en el pensamiento, que los puede haber, porque evidentemente los profesionales tenemos otra manera de pensar. Ahora, quiero tocar un punto que es interesante porque los colegas, nosotros los periodistas, recordamos muy bien a Fernando Burlando, el defensor de los horneros, los asesinos de cabeza, el abogado malo, el abogado invencible. Yo creo que Burlando quiere lavar un poco la imagen, y esto está referenciado desde mi punto de vista, con su cercanía con mi ley y su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que está eso ya plasmado como que mi ley le dio el visto bueno como para que sea candidato a gobernador provincial? Por lo menos él lo intenta, por lo menos en José C. Paz hay muchas pitadas, yo creo que para la intendencia, pero lo cierto es que hay que ver el lado político, porque nadie se transforma. De la noche a la mañana, ¿no? No, de la vida real. Si vos defendiste al tipo como Cabeza, al tipo que mataron a Cabeza, que fue el mayor atentado a la libertad de prensa de la historia de la democracia. Esta semana justamente estuvo la hermana charlando con nosotros, Gladys Cabeza, se conmemoró un nuevo aniversario, no tristemente, vos fijate, ¿no? se van dando los hechos y acontecimientos de tremenda violencia en crecimiento en el país, ¿no? Sí, la verdad que el caso Cabeza que quedó resuelto desde mi punto de vista, se buscó una alternativa para solucionarlo, es un caso muy severo, pero bueno, para cerrarlo, es burlando. Inclusive la revista Noticias publica en tapa el blanqueo de burlando. el hecho de convertirse a la política, un hombre que le ha ido muy bien en la profesión, un hombre que cobra muy bien y que aquí no cobra un horario, atención. Por lo menos los padres, los padres de Fernando no tienen la capacidad económica para contratar un abogado brillante de la calidad de burlando. Además, burlando es defensor penal. Los defensores, se nos cambia la situación. Esto como en el fútbol, el delantero delantero hace gol, el defensor evita los goles. Nosotros los defensores, yo soy defensor penal, a mí ser creyente me cuesta mucho porque estoy evitado a la defensa que es, totalmente tiene una estrategia, la defensa tiene un ritus en el poder. Seguro. Así que lo de burlando hay que estudiarlo. Lo que hay que estudiar es que el proyecto alocado de crear una corte de 25 miembros que los gobernadores los novenan. Otro temita que hoy se está ahí manejando en el parlamento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hay que preguntarse. está primero lo que está es el tema de juicio político, mucho chicaneo. A ver, yo te escuché con Romer, ¿no? Sí. Y te escucho muchas veces cuando estás al aire y muchas cosas coincido con vos, pero a ver, estamos en un momento tan crítico en la Argentina, tan crítico, que hasta el mismo Papa que tiene simpatía por este gobierno salió a criticar. que el Papa argentino que sale a criticar de la forma que lo hizo, algo pasa, ¿no? Es mundial, esto es mundial, ¿eh? Entonces, vos tenés que parar un poco a la pelota y en vez de pensar en la tropa que tiene problema judicial, tenés que pensar en la gente. No puede ser que haya una inflación galopante que no se pueda detener, que la carne... Mirá, ayer escuché a Gustavo López, lo quiero decir porque me irritó. Él hace un programa de Supervista Deportivo que hace un programa en la red de 10 a 2 de la tarde. Hablaron del aumento del 30% de la carne. Y él lo justificó y decía, no, pero desde marzo que no aumentaba. Pero en los países es serio, no hay inflación. Yo fui a España un montón de veces y siempre el churrasco de pavo vale un euro. El Estado interviene y mantiene los precios que sean razonables y que sean accesibles para todo el mundo. No hay inflación en esos países, Pedro. El problema es que hay un ordenamiento, hay un criterio, hay funcionarios que funcionan que hacen su trabajo, acá son todos vagos, nadie labura. Cobran el sueldo por mes y realmente lo has visto. Algunos mandaron a los camioneros a controlar o a la gente de la cámpora a controlar los supermercados. ¿Qué control pueden hacer? Es patético, por eso te digo que realmente a veces yo ni quiero hablar porque si no te dicen, no, que vos le pegas. Yo no le pego, yo digo la realidad, cuento lo que pasa, lo que me dice la gente, lo que yo veo porque yo voy a comprar a las verdulerías, al supermercado, al almacén, lo que sea y veo lo que pasa con los precios. En 1200 pesos un kilo de manzana, escuchame, ¿en qué país cabe una cosa así? Manzana que de Río Negro que la van a buscar. Por eso están acá y bueno, que la traigan Moyano gratis, ya que tiene tantas empresas de transporte que la traigan ellos con un descuento privilegiado y si no que Alberto Fernández habilite los ferrocarriles para hacer el transporte como corresponde. los ferrocarriles se están habilitando. Y bueno, pero, ¿me entendés? Va a faltar mucho porque Carlos Menem empezó a frondici con el cierre de ramales, empezó a frondici y Menem lo fusiló a todos y se fusiló a todas las empresas. Ahora, vayamos a lo siguiente. Yo quería tomar un paralelo. A ver. ¿Cuál es el interés de reformar la corte si no es un interés propio contra la situación que vos tenés que salir a paliar ahora que es la urgencia? Oye, mira, alguien que es del PRO ¿sabés lo que me dijo? Lo que pasa es que se pagan muchos planes. Le decí porque fue dirigente del PRO, fue diputado. ¿Sabés qué me dijo? Pero ¿qué hacemos con esa gente si no le pagamos? ¿Qué chance tiene esa gente de vivir? No podemos dejar que se muera. Y vos fijate que ya todo el mundo tiene la conciencia de que el plan social no se puede eliminar por lo menos ahora porque tampoco hay una salida laboral. No hay 11 millones de puestos de trabajo. Que la desarrollen, que la creen, que hagan justamente emprendimientos nuevos que lo pueden hacer pero claro, no lo hacen porque no les conviene. O sea, hay una utilización de esa gente. El problema está ahí. Ya le hablaron varios especialistas internacionales y le dijeron y le dieron alternativa pero esta gente no escucha nada. ¿Viste? Tienen orejera y no miran, no escuchan. Entonces, es un problema serio. Con estos personajes no vas a poder resolver el problema social que tenés porque ellos lo están agravando cada vez más. A propósito, ¿no? Convengamos eso. No sé si tenemos chance de que algún dirigente político piense... Porque fíjate, también la oposición están peleando a quién va de candidato. Mirá, en un país serio cuando estás en estado de emergencia, viejo, ¿sabés qué? Se juntan todas las cabezas políticas y dices, flaco, vamos a gobernar para sacar el país adelante. Resolvamos el problema, claro. Acá no lo van a hacer, Edgardo. Acá no lo van a hacer. Acá hay tanta hipocresía, tanta cuestión de ser yo el primero de que eso no se va a dar. Ya nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido durante los últimos 40, 50 años en la Argentina. No hay concientización, no hay transparencia y no hay honorabilidad. Palabras que se han perdido, lo hablaba hace un rato con Marta Pelón y lo hablamos con la Miral, hasta con Antonio Laceras indirectamente, hablamos de las cosas positivas y nos fuimos por allí por la tangente para tocar estos temas y vos te das cuenta de que hay una falta de respeto hacia la gente, ¿no? Hacia el soberano. Eso siga pasando, olvídate. Quiero decir esto, a ver, no es momento de producir una corte de 25 miembros. Primero, no hay estructura donde poner 25 jueces, primero. Segundo, no hay antecedentes. Tercero, hagan una corte de 7 miembros si quieren ampliar y se acabó, pero hagan las cosas en serio. Y hagan, a ver, lo que hay que hacer es la designación de jueces y ministros por concurso. Antes, nadie podía ser juez de la corte si no tenía literatura publicada. 8 o 10 libros como mínimo, no podía llegar. Y te voy a decir más, hay una tendencia que en la Corte Suprema jamás hay un penalista. El primero que estuvo fue el doctor Zaffaroni. Es decir, la corte siempre fue algo muy delicado, muy específico y no fue un tribunal para que todo el mundo tenga acceso, porque es el máximo tribunal de la nación. Primer punto. Segundo, si acatamos el Estado de Derecho, no podemos estar diciendo todos los días o publicando que Milagro Sala está presa injustamente cuando le hicieron un proceso judicial, cuando también testigos contaron lo que hacía esta señora, que le daba la llave de la casa, pero se quedaba con una llave y si no iban a las marchas le sacaban la casa a la gente. Las casas están hechas en muchos lugares, yo las he visto, pero bueno, no podemos estar tirando contra la justicia. Ahora, coincido en que la justicia funciona mal, funciona mal, estamos de acuerdo, pero eso no te da derecho a que no la mejores, vos tenés que mejorar, tenés que hacer concurso. siempre se eligió para la corte los más grandes juristas del país fueron jueces de la corte, tenías una eminencia como Belucio, especialista en familia, un hijo extraordinario, tenías a Baquet, tenías unos jueces extraordinarios. De primera, claro. ¿Qué nos pasó? Hoy, vos fíjate la decadencia, esto es como decir, ¿qué nos pasó? Escuchábamos espineta y ahora escuchan elegante. Y es una buena comparación, viejo. Totalmente. Eso es clarísimo lo que estás diciendo, ¿viste? Te da un reflejo de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, Edgardo. No hay que reformar la corte y lo que hay que hacer, no hay que hacer presentaciones judiciales, hay que recurrir por los caminos lógicos. Y además, el bien primero que debe ocuparse cualquier gobierno de cualquier color político es la protección de los derechos de las personas y el acceso a la comida, a la vivienda digna, son garantías constitucionales que hay que respetar y argentinos no se respetan. No. Tenemos, esta cantidad de niños impresionantes que estás en un nivel de hambruna que es muy triste, muy lamentable, ¿no? Hablan, viste, de que hay mucho turismo, mucha gente también en la costa atlántica, pero eso es razonable porque hubo un recorte también de mucha gente que salía al exterior que se quedó acá. O sea, no es que se incrementó el tema del turismo como están tratando de vender a la gente. Hubo un recorte de ese alto porcentaje que iba afuera que está acá, que no se pudo ir. Aparte del porcentaje que tiene plata, Pedro, siempre hubo. O sea, tenés el 25% que siempre estuvo en las mismas condiciones. El laburante es el que siempre padece acá, ¿no? Vos me decís que de 45 millones fueron 2 millones, 3 millones, me estás diciendo que fue el 4 o 5% de la población. No me jodás, decime la verdad. Ahí está. Decime cuando tengas 12 millones de turistas te voy a creer que la cosa está mejor. Exactamente. Pero hoy los precios son inaccesibles para cualquier trabajador. No se puede pagar. Un alquiler barato en un lugar de tercera línea vale 12 mil pesos. ¿De dónde saca la plata urgente? ¿Con qué lo paga el tipo que gana 100 lucas? Porque acá te dicen la línea de pobreza para no ser pobre hay que ganar 150 mil pesos. Y yo me pregunto ¿le alcanza a la gente con 150 mil pesos? Tampoco. No, no, no. No creo que no les alcanza. Entonces, hagamos las cosas en serio. Tomemos la decisión de tener una justicia mejor. Pero trabajemos en serio. Busquemos personas. Mira, yo el otro día escuché un larguísimo reportaje que le hicieron a mi ley a la mañana. Sí. Yo lo conozco a Javier, participé en varios programas con él con Vial. Le he charlado personalmente. Sí. Pero te digo, no es una persona que yo podría ser, a ver, no lo votaría a mi ley, pero te voy a decir algo. Tiene muchos conceptos que son de aplicación necesarios. Sí. Hay cosas interesantes pero lo que pasa es que él tiene mucha tozudez, ¿viste? Se encierra demasiado y se enoja, se calienta. Yo hablé hasta no hace mucho tiempo atrás en varias oportunidades con él. Fuimos uno de los primeros medios que acompañamos sus propuestas, que las difundimos y después se terminó enojando. Cuando le hice un par de preguntas, no le gustaron, se calentó mal y bueno, después se hizo el ofendido. Ahí está, ¿no? Siempre, por supuesto, tiene aquí el derecho a réplica, somos democráticos en Galáctica Internacional, se lo dije. Cuando quiera hablar, aquí tiene el micrófono, pero tampoco no le vamos a ir a chupar a chupar las medias ni a lamber el trasero a alguien realmente que se enoja cuando uno le pregunta cosas puntuales, ¿no? Tendría que hacer todo lo contrario, salir y hablar porque le hemos dado la posibilidad de hacerlo. Si él quiere o no, es un problema ya de él. Ahora no puede ser político renegando de la política. Ahí está, por eso te digo, o sea, que tienen cosas de impresentables, ¿te das cuenta? O sea, ellos van por donde les conviene. Cuando vos le querés preguntar o decirle que aclaren algo, se sienten como atacados, siempre están a la defensiva. No es así la cosa, si vos sos un candidato político, bueno, enfrentá las cosas y hace política, pero no versés con la política, lo mismo que tenemos es el presidente actual. ¿Qué política hace? ¿Qué resuelve? Nada. Si sos un títere, no vas a poder resolver nada. Entonces, así vas a quedar en la historia, ¿no? O sea, no siga vendiendo humo porque la gente ya no compra más espejitos de colores y ahí es donde está la problemática de la gran mayoría de los dirigentes de la Argentina. Cuando vos empezás a hacerle preguntas o le planteás cosas que ellos te tienen que responder a ver si están capacitados o si se están preparando o armando equipos de trabajo con gente responsable que pueda resolver esos problemas, se escapan, se van por la tangente. La prueba está en lo que ha pasado con varios de ellos, viste, que fueron a hacer campaña política a las playas y la gente los ha puteado, los ha echado. Hacen un papel vergonzante. Yo te escuché hablar hoy de que se vayan todos del 2001 y evidentemente la gente está tan harta. Mirá, te veo una comparación. está podrida, estamos cansados los ciudadanos de escuchar todas estas pavadas, estas boludeces que dicen. Escuchá lo que dice la propia vocera presidencial, es una mujer que tiene capacitación, es periodista, comunicadora social, ¿cómo puede decir las barbaridades que dice? Lo que ha pasado con Donda, lo que ha pasado con varios dirigentes que estuvieron ahí aferrados a un cargo político para llevarse un mango sostenida por el propio presidente, ¿cómo queda este hombre? ¿Cómo está quedando ante la historia, ante la sociedad? Por favor, que haga algo en lo que le resta del mandato, que tengan un poco más de coherencia, que tengan un poco más de respeto hacia ellos mismos y hacia sus familias, porque esto, evidentemente, la historia lo va a plantear. Mirá lo que hizo fulano de tal, mirá lo que planteaba. ¿No se ponen a pensar mínimamente las cosas? Es increíble, ¿eh? Fíjate en el detalle que quiero decir cómo está la sociedad argentina. Si haces una marcha por la seguridad, el hambre y todo lo que pasa en Argentina, juntás 20.000 tipos. Argentina ganó la Copa del Mundo y salió 5 millones a la calle. Fíjate vos, los políticos tendrían que mirar ese detalle. La espalda que le da la gente a los reclamos. La gente ya no quiere, la gente está harta, quiere saber cómo puede llegar. Ya no les cree, no les cree más. No les cree. Entonces, fíjate vos qué detalle, es como lo que te dije, elegante con Chirati y con Espineta, lo mismo. 5 millones para ver jugadores de fútbol, porque yo celebro que haya pasado, estoy muy feliz con el que, pero escúchame, lo que me preocupa, la marcha el otro día de Báez Sosa tenía poca gente. Muy poca gente, muy poca gente. He hecho las marchas del silencio de María Soledad, que eran cuadras y cuadras. Multitudinaria. Lo que pasó con Bloomberg, lo que pasó con Bloomberg y después fíjate lo que hicieron para denostarlo, para llevarlo justamente a la situación de desasosiego, todo armado, esta estrategia que arma una dirigencia política corrupta, perversa, inmoral, que intenta cubrirse como para seguir haciendo su chanchullo. La gente tiene que estar muy atento a esto, Edgardo, porque depende del futuro de las nuevas generaciones. Nosotros ya lo venimos hablando esto hace tiempo, nos han postergado, han hecho un desastre con 5 o 6 generaciones. Esperemos de que esto se revierta en el futuro, porque no es digno, no es loable, no sé, en qué pueden estar contentos estos personajes, estos pseudo líderes que realmente no han resuelto los problemas de la gente, al contrario, lo han agravado cada vez un poco más. Sí, lamentablemente lo primero que hay que pensar que para los grandes cambios, mira, Perú, lo digo siempre, con todos los problemas que tiene, está creciendo, permanentemente la economía crece, tiene gente en la calle, tiene muertos, tiene golpe de Estado, tiene presidentes presos, cuatro presidentes presos, expresidentes, fíjate que nosotros que somos un pueblo supuestamente, entre comillas, instruido, formado, una de las universidades más importantes sigue siendo la UBA en el mundo, fíjate que no tenemos movilización de nada, no hay movilización, fíjate que grave es que la gente está muy adormecida, está bajo los brazos. Acordate, cuando aumentaron la nata le dejaron los coches en la mitad de la autopista, todos pararon, los coches fueron, y qué pasó, tuvieron que bajar la nata, o sea, hay manera de, no son ejemplos, ahora... De quejarse, de protestar, de salir a la calle y decir, bueno, muchachos, paren la mano, hacer valer los derechos de ciudadanos, el soberano tiene que hacer eso, está muy adormecida, está cansada la gente, se entiende, pero si no sale a defender sus derechos el pueblo argentino, está terminado, está en la lona, que empiecen a tomar conciencia de esto, hay que reclamarle que cumplan lo que prometen, y si no están capacitados, que se vayan y que habiliten a otras personas que puedan resolver los problemas, porque aquí también ahora se está dilatando, tenemos un año por delante, un año eleccionario donde va a ser un despilote, ¿para qué queremos esta gente que está, que no resuelve los problemas, que al contrario, intensifica, intensifica cada vez un poco más la cosa, genera, viste, mayor violencia, mayor desazón, si no estás capacitado, bueno, permitile a otro o adelantar las elecciones o fíjate cómo resolves el problema, la agonía que tiene el argentino hoy por hoy es muy dura, es muy cruel, y por lo que se ve... No hay un movimiento de ellos, Pedro, no, no, no. Bueno, ellos están en otro. Acá hay un juego político y bueno. Se juega la política, así que bueno, esperemos que en lo judicial veamos qué va a pasar, yo creo que el tema del juicio político de la Corte es un tema muy discutible y no le van a dar los números al oficialismo, me parece, en lo que tiene que ver con los 25 es un proyecto por ahora y lo que tiene que ver con Báez Sosa, bueno, y no nos olvidemos que me lo han pedido varios oyentes que nos ven, hablar del caso de Lucio Dupuy. También. Estas madres, la madre y su pareja, la otra mujer, han salido unos audios espantosos. Una locura también. Donde la madre le dice al amante, marcalo que después yo lo mato. Es decir, ¿qué han hecho con un pibito? Y también está el caso de Merlo donde la mamá mató a la nena a dos años y la quiso se mató. Qué morbosidad, qué perversidad también, qué pasa con esa mente tan podrida, ¿no? Bueno, estas dos mujeres, fíjate vos, fíjate lo que dan porque aparentemente el niño interfería en lo que tiene que ver la relación de estas mujeres que querían salir y ir a bailar, divertirse, pero fíjate también qué va a pasar con la jueza que le quitó la tenencia al abuelo, se la devolvió la madre. ¿Habrá juicio político? ¿Habrá un jury ahí? ¿Habrá? ¿Habrá algún pedido? ¿Habrá o no habrá? ¿Qué hacemos con esas cosas? Porque tampoco se puede seguir permitiendo este tipo de situaciones, ¿no? Que actúen de esa manera. Yo estuve escuchando, mirá, hace un par de horas atrás también, un caso de una gente conocida que el papá la manoseaba a la chica, se termina separando la pareja porque ella descubre la situación y la jueza también le permite las visitas que se las lleve a la criatura estando denunciado por este tipo de accionar. ¿Qué pasa por la cabeza de algunos jueces de familia que están actuando de esta manera avergonzosa? Habría que preguntarse, ¿no? Porque ¿qué le vas a dar? ¿A la criatura para que la siga agrediendo? ¿La siga violando? La verdad que hay cosas que realmente no se entienden y esto que vos planteás realmente habría que prestarle mucha atención, ¿no? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a resolver con estos funcionarios que realmente no actúan como corresponde? ¿No son hijos? ¿No tienen familia? ¿No son abuelos? ¿No son padres de criaturas para pensar que están haciendo justamente estas barbaridades? Es un temita... El caso de Puy. Esperemos que ahí va a haber una ascendencia condenatoria severa, ahí va a perpetua, olvidate, va a perpetua, y yo lo que digo es el planteo de lo que viene después. Si estas dos mujeres son incluidas en un penal de mujeres con población común diaria, corren serios riesgos de sobrevivir. Atención con esto porque la indignación popular es muy grande con estas mujeres y en la cárcel vos sabés que el tipo de personas son agredidas. Entonces, atención, no nos olvidamos del uso de Puy para aquellos que me llamaron para decirme que lo recuerden. El 2 de febrero es la sentencia. Me juego por una sentencia a prisión perpetua de estas dos mujeres. Lamentablemente, ni esta sentencia ni la del TOC 1 de Dolores va a traer de vuelta ni a Lucio ni a Fernando. Eso es lo más triste. Ahí está la cosa. Y fíjate las últimas palabras que dijo la mamá ayer cuando salió de la sala. Que dijo, actuaron, fue ficcionado, no le creó nada del arrepentimiento. Lo hicieron para, de alguna manera, victimizarse delante de los jueces. Y, evidentemente, la mamá es una persona muy entera. Estoy hablando de la mamá de Fernando. Graciela. Graciela Báez es una persona muy entera, muy digna, porque ponerte en lugar de padre ver tantas horas videos de cómo matan a tu hijo. Muy duro. Una situación muy triste. La verdad que muy lamentable. Así que bueno, esperemos que haya justicia. Que el Supremo los ilumine a los jueces como corresponde y que ejerzan justicia digna, ¿no? Más que nada eso. Voy a cerrar como decía en Nueve Diario. A ver. La justicia tiene la palabra. Exactamente. Un gran abrazo. Buen fin de semana y pasarlo genial. Gracias, querido. El doctor Edgardo Miller, penalista, un hombre realmente que nos habló también como lo hacen todos los que participan, los editorialistas, aquellos que nos dan una visión realmente de lo que está pasando en estos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. ¡Gracias!